Hola que tal amigos, este que les habla, Javincito Barbosa, sonido pancata Amigos, este video para invitarlos a que se suscriban, le den like Si señor, al canal de Youtube, la cámara chambera, chambeando en New York Los mejores videos solideros, las entrevistas, todo lo relacionado al mundo solidero Javincito Barbosa, sonido pancata Bien, los bandes, iniciamos con la música, todo mundo es rapareja Apenas estamos acabando aquí los controles, todo mundo, a empezar a bailar Dice el gabacho, la cámara chambera Ay mamayita Cumbia Love, el grupo Macao Escúchalo, todo mundo a la pareja Los nuevos nuevos de Cumbia Love Y el grupo Macao Vamos a verla para los enamorados Busca a la chica más guapa A la chica más hermosa Dedícasela Para mi compadre Sonido Twits Anda festejando su aniversario No decimos que somos los mejores Porque no somos pancheros Tremendos de la rumba Siempre sonideros Siempre pancata Tremendos de la rumba Desde paisa El que representa el mayor El tremendo Jerry Alguien su bebido con Chile La tremenda Mari Tremenda Susi Tremendos huesos En Yogi Yogi Jumbia Squeso En Hacienda Jr. Hasta Cholulita la Bella Todo mundo a bailar Lleguido a San Guerrero Oye Sonido Manhattan Pobre ritmo Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera ¡Ay, mamayita! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Sale! ¡Ay, mamayita! ¡Ay, mamayita! ¡Ay, mamayita! ¡Cumbia! ¡Ay, mamayita! ¡Ay, mamayita! ¡Cumbia! ¡Sí, señor! ¡Ay, mamayita! ¡Ay, mamayita! ¡Ay, mamayita! ¡Sale! ¡Ay, mamayita! ¡Ay, mamayita! ¡Ay, mamayita! ¡Ay, mamayita! ¡Ay, mamayita! Oye, Gabrielcito, vine por una razón Apoyado a Manhattan de corazón El famoso Chavez Brooklyn No, de lo malo, sí señor Sentimiento Sonido Manhattan Ah, cabrón, en este programa Super especial para la banda que ya se presenta Ay, cabrón Sonido Manhattan ¡Órale! ¿Qué se siente ser? Chapulín No manches En ese momento me señalas a tu cuate, güey El que anda bajando a sus viejas, a sus amigos ¡No manches! ¡Qué se siente ser!